En el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Te juro corazón Te juro corazón Te juro corazón Gracias.